Entonces, comenzamos, nos largamos a la aventura. ¿Sí? Díganme. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a dar comienzo a esta nueva actividad de la Cátedra Libre Géneros y Sexualidades del IEG. Este es el ciclo Proximidades, y hoy tenemos el encuentro que es Diálogos con el Feminismo Campesino y Popular de Olinda Carrizo. Y vamos a comenzar por presentarla a Diolinda. Ella es militante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, en Vía Campesina, en la provincia de Santiago del Estero, dentro de la urbanización MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y ella se define como campesina y vilela. Mariela Pena es antropóloga feminista, es investigadora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, que es nuestro instituto, y está siguiendo el proceso de la participación política de las mujeres en el MOCASE desde el año 2015. Y Cecilia Canevari es feminista, es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago del Estero, y es investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social independiente de la Universidad de Santiago del Estero y del CONICET. Entonces, con esta bienvenida a las compañeras que van a participar hoy, y con la bienvenida también a quienes nos están escuchando a través del canal de YouTube del IEGE, damos comienzo a la actividad. Mariela, te escuchamos. Bueno, gracias Inés, gracias a la institución y a Cecilia y a Aline, a Deo. Muchas gracias por haber estado en esta invasión. Yo la verdad estoy muy contenta. Bueno, porque más de todo su conocimiento sobre la provincia de Matal y mujeres en particular, que tienen desde su lugar a un compromiso de toda la vida, y desde Olín una experiencia de toda la vida, que creo que tiene mucho para dar, para aportarnos. Así que, bueno, para mí es un privilegio, la verdad, poder estar teniendo esta charla. ¿Algo se escucha? Más o menos. Se escucha un poquito entrecortado, Mariela. ¿Se escuchamos un poquito entrecortado? ¿Se entiende o...? Se entendió más o menos bien y tenemos alguna señal cuando tú, cuando te desaparezcas. ¿Eh? O cuando te escuches bien. Bueno, bueno, me da un señal. Bueno, si quieren, yo quería hacerle una pregunta a la Deo para que empiece a contarnos un poco desde su experiencia y, bueno, y empezar este intercambio, ¿sí? Deo, bueno, cuando una visita las comunidades de Mocase, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Desde la mirada externa muy... que son impactantes o conmovedoras y, bueno, por un lado está esto de, bueno, hay mucha construcción ahí, mucha creación colectiva, como es la Escuela de Agroecología, la Universidad Campesina. Pero por el otro lado, para quien no conoce de lleno la temática, hay una cuestión muy impactante que tiene que ver con la amenaza de violencia latente que está presente, de violencia física, ¿no? Hacia sus familias, sus casas, sus comunidades, y que lamentablemente han, como organización, han incorporado a la vida cotidiana, ¿no? Es una presencia, esa amenaza de violencia es una presencia constante. No sé si nos querés empezar a contar un poco, para quien no conoce, cuál es el rol de las mujeres en esta defensa de la tierra, que es una cuestión de todos los días, y, bueno, qué es esto de los aguantes, las retomas, los desalojos, y, bueno, contar un poco, ¿no? Cómo son esas experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Bueno, es un gusto compartir, aunque sea por forma digital, esta conversación. Y, bueno, no sé, cuando ibas diciendo, bueno, es impactante, decía impactante, sí, hay como muchos impactos. Creo que uno de los primeros impactos socialmente y ante el poder establecido ha sido de que el miedo ha sido de que el miedo ha muerto en el monte, le decimos. A partir de la unidad de la organización de las familias campesinas, que ha sido, digamos, después de la dictadura militar, una de las primeras organizaciones que se conforma para la defensa de la tierra y el territorio de la vida, ¿no? Creo que eso también ha sido impactante porque se venía ya, al menos en Santiago del Estero, todo de un arrastre, de represión, de criminalización, de masacre, incluso de los pueblos de poblaciones nativas y que la forestal, y toda una acumulación de políticas de descampesinización prácticamente que se han ido agudizando y se han ido poniendo con mucho más fuerza a partir de, bueno, de la época de los 90, en pleno auge de las políticas neoliberales y que para la zona agraria o de la ruralidad nos ha tocado la onda de la Revolución Verde, ¿no? Que con sus falsas promesas y sus falsas falsedades de que iba a acabar con el hambre en el mundo se han ido apropiando con distintas formas y una de las apropiaciones indebidas y acaparamiento de las tierras lo han ido haciendo con gobiernos represores y también las políticas y que hasta el día de hoy se mantienen en algunos lugares el poder jurídico, ¿no? El poder judicial que es una de las patas que ha permitido esos avances sin duda en los territorios. Creo que ese ha sido un primer impacto tanto para él de afuera como para las comunidades porque los desalojos silenciosos ya han dejado de, bueno, se han ido disminuyendo porque la voz acogida de la organización, de hecho ya venía corriendo con experiencia más departamental en los juríes, en Garza, en distintos departamentos donde había organización locales y que se ha unido para hacer a nivel provincial una fuerza más grande, ¿no? Y uno de los íconos también ha sido la carpa negra de la Simona que con el acompañamiento de organizaciones más visibles en ese momento también han respaldado esa lucha, han estado acompañando incluso artistas populares, León Gieco, Rally Barrio Nuevo, creo que también nos ha permitido en esa invisibilización y también represión de parte de los medios de comunicación, la persecución política que había, además ponía difícil, pero esto nos ha servido garantizar de alguna manera esa permanencia y vida de muchas de las familias y luego obviamente la solidaridad de muchas y muchos que constantemente ha sido y está. Creo que eso de los valores es también lo impactante porque los valores no se han terminado de, bueno, no se han agotado, siguen existiendo, seguimos estando. De hecho, la continuidad de la organización es a base de ese compromiso, ¿no? A veces tenemos que salir a predicar la lucha de la palabra, de la organización, de empezar a hacerse, digamos, estamos un camino como familias, como comunidad y ese hacer es hacer la historia, la historia distinta del campesinado que en el país, porque hoy hablamos, todo el mundo habla de reforma agraria o habla de soberanía alimentaria, está hablando de algo que nosotros habíamos empezado hacía tiempo y nos decían, ¿y qué van a hacer esos campesinos? Sí, no, nada, olvidate, mañana pasado ya está, ¿no? Y sin lugar a duda la perseverancia es otro de los valores y que, bueno, hoy estamos viendo si se quiere ese impacto del esfuerzo de sacrificio que antes sin internet, sin, no sé, otras cuestiones tecnológicas que permiten llevar la difusión y eso lo hemos hecho, ¿no? Ha habido, entonces, esa, no sé, a veces nos comentamos cuando nos encontramos en nuestra asamblea, tanto locales como provinciales, siempre nos acordamos de esos esfuerzos de algunos compañeros saliendo en bicicleta, 50 kilómetros para llamar a un teléfono y decir los conflictos que estaban sucediendo en ese momento, porque había entre el 2000, ponele, al 2006, ha sido así como fuego, mucho fuego, ¿no? A pesar de que ha habido la intervención de la provincia en el 2004, ha habido fuego como muy parejo en toda la provincia. Pero sin duda, a pesar de eso, hemos tenido la capacidad de multiplicarnos y llevar adelante la organización. Al ser parte de un proceso nacional, hemos estado también en un proceso latinoamericano e internacional, que es la vía campesina, que con ella hemos hecho varias campañas de denuncias de las violaciones a los derechos humanos y ahí hemos estado. Mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, pero, bueno, Es como largo, 30 años de síntesis de... Bueno, para quienes no hacen, creo, prácticamente naciste, ¿no? En el Mocase ya como organización o viviste, digamos, los tiempos previos y la fundación formal del Mocase siendo niña, ¿no? Así que conoces la historia bien de cerca, ¿no? Por eso yo, y un poco también como volviendo, te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo es vivir con esta realidad de la amenaza física, ¿no? Sobre los cuerpos, cómo es, porque a mí me ha tocado quizás, estando de visita, ver familias que tenían a uno o más integrantes de las familias en una zona de conflicto, muchas veces esos conflictos no se terminan de resolver de manera pacífica, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay todo un compromiso que no es solo una reivindicación, digamos, política hacia afuera, una consigna, sino que es un compromiso diario de todos los días de sostener esa lucha y que la sostienen las familias y entre ellas mujeres, ¿no? Que forman parte de estos eventos o que tienen a sus hijos e hijas en una de estas zonas de desalojo. Y, bueno, ¿cómo es, no? Esto, ¿cómo se integra esto a la vida, a la parte también linda de la vida, que es, bueno, todo el resto, ¿no? Esto del trabajo, de la vida en el campo y toda esta cuestión linda que ustedes defienden con esa otra parte, ¿no? Sí, en momentos, bueno, de esto que te mencionaba, que han sido muy fuertes muchas situaciones de atropello a la vida campesina e indígena, han sido situaciones, bueno, que algunos compañeros que tienen conocido o compañeros que han vivido persecución y que han sobrevivido a la dictadura militar, bueno, cuando comentábamos algunas situaciones era como, bueno, volver a vivir o revivir esas situaciones. Y sus compañeros que han sido secuestrados y largados, desnudados y largados en orillas del río con el mensaje de que se tienen que dejar de joder, tipo de, bueno, generar disparos, innumerables cantidades de disparos sobre la casa de los compañeros que están en la lucha, agarrar a los chicos en la calle o en, bueno, en los caminos, digamos, en los caminos que son caminos vecinales, cuando los chicos van a la escuela, que los agarran y los amenazan, no sé, y no son cosas de hace mucho, digo, en el 2016 hemos tenido uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, el caso de la empresa de gaseosa Manaos, que el empresario Orlando Canido se ha llevado gente armada para amedrentar a la familia y nosotros hemos estado ahí, bueno, en ese momento ya hemos, como tenemos nuestros compañeros, nuestras compañeras que ya van con las tareas en las distintas áreas, bueno, en la de comunicación es la que más, bueno, ha tenido que movilizarse en todas estas situaciones siempre. Y los compañeros han filmado la situación, el momento de lo que acontecía eso y está subido en nuestras redes, ¿no?, lo que pasaba. Pero antes de ello, también está el asesinato de Cristian Ferreira, que el día lunes ha cumplido, bueno, nueve años del crimen, después el asesinato de Miguel Galván. Hemos perdido también compañeras que retornando a su territorio después de una lucha, de una batalla, por decir, de resistencia y de solidaridad, han perdido también su vida, la Lidia Vera, la compañera Esther, que delante de la topadora se ha puesto y su cuerpo no ha resistido, digo, toda esa carga que de repente parece, bueno, es una carga de violencia, sin duda, del capitalismo, del agronegocio contra las familias de las comunidades, pero es una violencia de un modelo o de un sistema de producción o de destrucción, diría yo, de la naturaleza, contra un sistema de producción y de vida, de cultura, político, social y económico, que es el sistema de producción de las familias campesinas e indígenas, que nos consideramos, bueno, lo que somos, sujetos y que somos parte de un proceso social y como tal, bueno, hacemos nuestros aportes desde los conocimientos hasta la producción, hasta todo lo que a veces hablamos y decimos y practicamos de saberes ancestrales, lo aprendemos en nuestras maestras y maestros, que son nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y que eso lo tratamos de seguir transmitiendo en la actualidad y algunas cuestiones más institucionalizadas, por decirlo, no sé, el quichua, que se han ido tomando como tecnicaturas en la universidad, porque eso es también importante a pesar de la desaparición de lenguas más originarias, de los pueblos huaycurú, vilela, bueno, ha predominado, digamos, el quichua y es también importante que lo podamos mantener, ¿no?, como parte no solo de la identidad, sino de esa cultura misma. Y creo que esta violencia, bueno, al fin y al cabo, también terminan siendo violencias políticas, muchas veces las legislaciones se han ido haciendo o programas, se han ido haciendo en base de la subestimación o ninguneo de ese proyecto productivo integral que tenemos las comunidades, ¿no? Yo qué sé, alguna vez aparecían los programas para los pequeños productores o minifundistas, o además que iban orientados para los varones, digamos, y no eran, digo, bueno, van para las familias productoras, familiares, campesinas, indígenas, ¿no? Eso es ahora, es ahora, es reciente, porque también ha habido esa lucha para el reconocimiento y la valorización de esa identidad. Entonces son todos unos procesos largos, lentos, pero que van dando, digamos, de alguna manera el fruto. Hoy yo creo que así, medio de comunicación, que se referían a la organización o al campesinado como algo desvalorado, hoy no tienen, digamos, no tienen la cara para sostener eso. Bueno, tienen que, no sé, respetar, digamos, un proceso sostenido de tantos años y que se ha generado. Nosotros creo que eso hemos generado y hemos, con nuestra, a veces decimos nosotros aquí, llamamos la palabra forfeado, ¿no? Son forfeados, dicen. Algunos dicen forfeados porque, por atrevido, ¿no? O determinado, forfeado, no, pero porque había un objetivo. Persistentes, sí, tienen. Claro, porque el objetivo era ese también, de que se respete, se reconozca, se valorice lo que nosotros estábamos haciendo. No nos salíamos de un repollo así, mágicamente. Si tenemos que hacer una mirada histórica, hay muchas cosas que todavía no se cuentan, no se dicen y poco a poco van saliendo. Así que... Sí, por eso decía, decía, ah, sí, ya le contesté y la dejo a Cecilia que quiere preguntar o intervenir. No, que justamente un poco, bueno, me estás respondiendo a esto que yo decía, ¿no? De lo impactante que es, en medio de tanta violencia, también un proceso muy constructivo, ¿no? Creativo en el sentido de creación, de crear, ¿no? Bien se refleja esto en todo esto que contás, ¿no? Cecilia. No, bueno, se me van acumulando las preguntas, entonces, si no las... Tengo varias, veo que algún día nos sentaremos a tomar un mate y a conversar, pero sí, quizás aportar algunas para este momento de reflexión. realmente son 30 años, ¿no? 30 años que es una punta de tiempo donde, bueno, hemos estado viendo este proceso tan interesante de los mocases, también, ¿no? Con las idas y vueltas y creo que hay algo que ustedes han defendido con uñas y dientes frente a distintos gobiernos, porque esto empieza en un gobierno juarista, ¿verdad? Y luego distintos gobiernos que en Santiago todos los gobiernos son autoritarios y todos los gobiernos desde, no sé, desde la conquista, desde Juan Felipe Ibarra en adelante, siempre hemos tenido gobiernos que han trabajado con el miedo y que han trabajado con las alianzas de los poderes políticos, policiales, judiciales, ¿verdad? Entonces, si hay algo que ustedes han sostenido en estos 30 años ha sido este ser porfiados, porfiadas para mantener algunas banderas que han quedado intactas, pero yo te quería preguntar, porque en esto de los procesos, de las búsquedas, de este andar, de este caminar, ¿verdad? Me impactó mucho tu frase del miedo que ha muerto en el monte, el miedo que realmente el poder político, policial, judicial ha trabajado permanentemente con el miedo, pero lo que quería preguntarte es sobre la sobre la búsqueda de las raíces étnicas, ¿verdad? Sobre este proceso de algunas comunidades en las zonas del Mocase que han que han recuperado sus identidades ancestrales, que se han registrado como pueblos indígenas, entonces quería preguntarte, antes de empezar a hablar del feminismo, que es lo que todas tenemos ganas de hablar, pero me gustaba, me gustaría preguntarte sobre este aspecto en particular de cómo ha sido ese proceso, porque vos te presentas como Vilela, ¿no es cierto? Y así como vos, hay muchas comunidades en Santiago que de pronto han empezado a hacer excavaciones sobre la memoria, obturada sobre la memoria que se había ido matando también, como el quichua, y de pronto ahora ese proceso es interesante que nos cuentes un poquito. Ah, sí, este, sí, ha sido, bueno, una de las, todo un proceso, como decimos, un camino que se ha ido haciendo, y en nuestros talleres o los talleres donde, bueno, yo normalmente cuando me acuerdo de talleres en los principios por ahí íbamos con nuestros padres y nosotros nos juntábamos con los demás changuitos y changuitas, las chinitas y íbamos a jugar, pero en algún momento estaban los afiches colgados, había dibujos y todas las devoluciones que se hacían de las, de los trabajos en grupo, ¿no? Muchos de esos que se han ido y, este, y se han ido como, además de armando o rearmando conceptos y reivindicando cosas que nosotros hacíamos, ¿no? Bueno, llamarle soberanía alimentaria, de repente es lo que viene haciendo la familia, ha tenido su producción, su, para autosustento, para la venta en los mercados locales y esa venta que hace, que compra y esas cosas, ¿no? Era como decir lo que hacíamos, ponerle un, 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 un nombre, ¿no? En este caso soberanía alimentaria. Y creo que muchas de las cosas, en mi caso, por ejemplo, cuando nosotros nos contamos el bisabuelo Benito, el bisabuelo Benito Pereira, ellos tenían todo ya un, una acumulación de luchas en su, en su, en su andar, en su comunidad, habían sido testigos también de la expulsión de casi 100 familias, no sé, 10 kilómetros de donde vivían y, y él siempre contaba a su hermano, su amigo, la forma en que vivían, dónde se han ido, antes eran de Matará, donde se llamaba, donde se llama Añatusha ahora, y ese proceso de migración, que por qué lo hacían, ¿no? y lo habían hecho mucho de ellos por este, que andaban los, eh, los del ejército buscando, decían ellos, juntando a la gente que andaba en el monte, claro, a los indios, dice, nos andaban buscando a los indios, y uno iba escuchando así, después, eh, los compañeros, en los talleres, en las reuniones, y eran como, bueno, vamos a hablar de cosas que dicen que hablaban antes y se ha ido como reconstruyendo eso, después se le ha ido poniendo tiempo más colectivo, más provincial, y ahí, cada quien, esas historias que, eh, o esas partes de la memoria se han ido compartiendo, y bueno, y de repente, esos estudios sistematizados que en algunos casos estaban, digamos, con duda, pero que estaban, eh, en algún, en algún lugar, se han ido compartiendo. En los campamentos de jóvenes, también teníamos nuestra instancia de memoria histórica, si no, venía un compañero más, eh, mayor, nos comentaban, y nos sacaban, digamos, qué es lo que sabíamos nosotros, bueno, sacaban de, para compartir. Él resaltaba, me acuerdo, en uno del 2003, que hemos ido en un campamento de jóvenes en Sumampa, y hemos ido a visitar lo que eran parte de, la, no sé, del espacio productivo de los pueblos de ahí, de la zona de Sumampa, y ahí escuchamos la leyenda de Cantamana Charopa, bueno, leyenda, no, la vida, de lo que había pasado con Cantamana Charopa y su familia y su comunidad, y bueno, todas esas cosas se han ido acumulando, se han ido juntando y han ido formando parte de esa, de ese abrirse, ¿no? De ese abrirse interno y de abrirse realmente, porque costaba mucho decirnos indios, ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy indio? Pero si en la escuela a mí, el indio, me han dicho que no existe, que el indio era malo, que el indio esto, ¿no? Todo lo malo de lo malo que podía existir era el indio y en definitiva, digamos, desandar eso, mismo los maes, los abuelos, los padres, ¿no? De decir, bueno, sí, es un indio de mierda, déjalo eso, que se va a golpear, si es un indio, y esa frase, ¿no? Que uno va como repitiendo, pero que son producto de esa cuestión formateada para reproducir e invisibilizar e irte cada vez más lejos de lo que sos, ¿no? En realidad. Entonces, rescatar esas raíces ha servido eso para reivindicar y hacernos más libres de alguna manera y dar con más fuerza las batallas que tenemos que dar por un mejor vivir de nuestra familia, de nuestras comunidades y, bueno, de nuestro pueblo, porque en definitiva es un pueblo que ha sido castigado y es un pueblo que constantemente somos castigados, pero que ahí estamos, digamos, así que estamos vivos y estamos unidos y estamos organizados y es eso, en Santiago del Estero hay seis de los pueblos que tienen toda una vida comunidades, están reivindicados, hemos sido parte también del relevamiento territorial de las comunidades, comunidades que, a pesar del relevamiento, de tener la carpeta técnica y toda esa cosa, pero tienen procesos judiciales que siguen en la actualidad, o sea, el poder judicial continúa violando, digamos, leyes que reconocen la existencia, bueno, nuestra constitución habla de preexistencia, yo creo que eso también ha servido muchísimo para que nuestro trabajo como organización pueda hacerse con fuerza, la reforma de la constitución ha sido para el país todo, digamos, un poquito de ayuda, ¿no? De ayuda en este reconocimiento, obviamente que falta, si nos podemos preguntar en todos los pueblos falta siempre, pero eso es importantísimo. Porque no ha habido ninguna sentencia de otorgamiento de tierras, ¿no es cierto, Deo? El Poder Judicial, a pesar de los marcos jurídicos vigentes, no hay todavía ninguna sentencia que les otorgue la tenencia de los territorios, ¿no es cierto? ¿Se escucha? ¿Teo? Yo me figura que ahora tengo señal yo, pero la perdí a Deo, y ahora me está volviendo Cecilia. Es así esto, aparecemos y hay que aprovechar la cresta de la ola. Hay que aprovechar cuando está, bueno, en todo caso, tal vez podemos preguntarle a Deo si ella nos recibe, porque quedó como congelada, ¿no? A ver si en el chat se entrecorta, no escuché, no te escucho Cecilia, a ver si ahora te voy a... Yo lo puedo afirmar, porque más allá de que la Deo lo confirme, mi pregunta apuntaba a que no tenemos ninguna, o sea, sabemos que el pertenecer a un pueblo originario otorga algunas algunos derechos en función del acceso a la tierra, ¿no es cierto? Pero, y eso ha ocurrido en algunos territorios del país, en Hermosa, el Chaco, etcétera, pero no todavía aquí en Santiago, o sea, no hay, a pesar de que se han inscrito como pueblos originarios y figuran y tienen una larga historia de demanda, por el derecho a la tierra, todavía no hay una tendencia que les otorgue, aparte, bueno, yo no soy experta en el tema, ¿no? Estoy hablando un poco de oído, pero el derecho comunitario, ¿verdad? la posesión comunitaria propia de los pueblos originarios. Bueno, ese es un tema interesante que me pareció a lo mejor acá me dice la Deo que se le cayó internet, pero vamos a esperarla un poquito, a ver si vuelve, una pena. mejor sería que salga Mariela, ahí es Juan. Está entrando por otro lado, bien, bien. Bien, ahí, bueno. Sí. Porque sería lindo, Deo, si nos escuchas mientras vas entrando, poder empezar a conversar sobre 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 el feminismo, que por lo menos es el título de nuestra mente. Para, sí, yo, te ves bárbara ahí. Ahí está, perfecta. Bueno. Está mal el internet. Sí. Bueno, yo ahí aprovecho también que se me escucha para meterme un bocadillo en relación a también esto que decía Cecilia y justamente, ¿no? Yo creo que ahora está muy de moda hablar de de la interseccionalidad, ¿no? Como, y hay algo en lo que en lo que en lo que planteaba Diolinda y que acá en este en este encuentro se dio de manera bastante espontánea, ¿no? Que es esto de que, bueno, la interseccionalidad está presente y en ese en ese proceso tan tan profundo, ¿no? De reflexión política y de educación popular que ha hecho el MOCASE como movimiento empieza a aparecer justamente esto de que no se puede hablar de una de las formas de dominación sin hablar de la otra, ¿no? Como que todo nos lleva, digo, nos reunimos acá para hablar de feminismo pero también, digamos, no deja de estar entrelazado con la cuestión étnica y con la cuestión económica del avance del agronegocio, ¿no? Entonces, creo que lo que vos contabas, Deo, habla de un proceso de reconstrucción de la identidad, ¿no? Muy profunda en donde se fueron quizás encontrando, ¿no? Se fueron como reencontrando como campesinos y campesinas, como pobladores originarios, como pueblos y comunidades fueron reencontrándose con los viejos idiomas, con las lenguas, con los saberes tradicionales y creo yo por lo poco que fui conociendo de ustedes en este tiempo que también en ese camino se han encontrado con la problemática de las mujeres y con las desigualdades de género que están entrelazadas con otras formas de desigualdad, con otras matrices de esa dominación y, bueno, se han encontrado con esto que hoy llaman el feminismo campesino y popular, ¿no? Entonces, quizás nos querés contar cómo surge esa parte, ¿no? Cómo se encuentran dentro de esta reivindicación mucho más amplia que tiene que ver con la tierra, con el territorio, con la defensa de un modo de vida campesino, campesino indígena, ¿cómo es que se empieza a gestar esto que es el feminismo campesino y popular? Se quedó colgada de nuevo. ¿no? lo peor es que acumulamos preguntas y nunca nos llega a responder, entonces, tendremos paciencia, tendremos paciencia. Seguramente que está buscando cómo conectarse, reconectarse con otro nuevo aparato, seguro que va a poder hacerlo. yo ahora no la estoy viendo. Si les parece, mientras vemos si puede reconectarse de O, les hago llegar una pregunta de la gente que está escuchando, tiene que ver con el tema anterior, no para que lo retomen inmediato, pero como para que lo tengamos en cuenta lo vamos anotando para responder, es una pregunta de Claudia. ¿Volvió? Sí, ¿volvió? Está volviendo. Hay que aprovechar. Sí, la tormenta, sí, no, no, no se ha escuchado la pregunta concreta, lo que pasa es que la tormenta de los otros días quemó todo, los equipos aquí hoy han hecho instalación nueva y me he quedado aquí pensando que estaba solucionado. Deo, para ser más breve te quería preguntar, hice como una reflexión, pero mi pregunta apuntaba a cómo se encuentran con esto que hoy llaman el feminismo campesino y popular, cómo se empieza a hablar de la problemática de las mujeres específicamente dentro de esta reivindicación más amplia que tienen ustedes. ¿Cómo nos sentimos? No sé, nos sentimos a veces cuando podemos hacerlo con la necesidad de aclarar algunas veces de que hay feminismo para nosotras que son tan distintos que hay la mayoría o los que con más fuerza se ven o más visibles son los urbanos y que van no sé cuestiones con las cuales nosotros no tenemos bueno luchas cotidianas no sé la creo que la defensa de la tierra la semilla el cuidado de bueno de nuestra comunidad en la forma también que lo hacemos este son particulares y particularmente queremos que se visibilice esa forma cuando hablamos de feminismo o nos aceptamos digamos como feministas es porque reconocemos que hay necesidad de la lucha contra un sistema de dominación contra las mujeres que las oprime y bueno y nosotras somos mujeres y ese sistema también intenta oprimirnos violentarnos cotidianamente y cuando decimos campesina es justamente eso reivindicar nuestras raíces y nuestras prácticas del trabajo en la tierra en la producción de alimento en el cuidado de la agrobiodiversidad y cuando decimos comunitaria porque eso nos concebimos desde la comunidad que no hay lucha posible para una victoria si no es con la comunidad entonces de eso un poco queríamos a veces lo sentimos yo creo que se va teniendo y se va feminismo campesino indígena popular y yo digo revolucionario socialista porque no hay feminismo neoliberal para mí entonces es posible también un feminismo realmente que vaya en pos de una transformación de la sociedad me quedo sola yo te escuché perfecto estamos hoy bien bien está bien bueno en relación no sé si Cecilia querés decir algo yo tengo una lista de preguntas pero no no quiero no quiero no quiero no quiero interferir bueno si me dejas le hago una pregunta yo y después te dejo y y así nos repartimos a la deo que es este es este lujo que tenemos y le queremos preguntar todo no en relación a eso dos dos preguntas la primera es bueno esto de ustedes se nombran campesino y popular lo de campesino quizás es como más fácil de 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 ligar de unir directamente ¿no? al modo de vida de ustedes y te quería preguntar cuando hablan de popular con qué otros sectores se están pensando ¿no? ¿por qué popular y con qué otro con qué otras luchas con qué otras mujeres se están pensando en articulación ¿no? en esto de popular ¿por qué popular? y nada porque como como decimos nosotras la la cuando una cocina o las cosas que vaya a cocinar o saborearse siempre bueno se hace el fuego desde abajo ¿no? entonces lo popular es eso las de abajo las excluidas las oprimidas siempre que no hay opción posible si no está desde abajo el fuego y para que tenga realmente esa esa cocción integral es así muchas veces hemos peleado sin duda o hemos discutido en el intercambio de miradas ¿no? en cuanto a quien tiene la voz para nosotros es importante que seamos quienes llevemos la voz porque a partir de que nuestra voz sale también es un movimiento interno que nos generamos ¿no? si no hay ese movimiento interno de interno digamos desde cada una de nosotras en esos espacios colectivos que si no lo hay es es más complicada la mano ¿no? o si no siempre algunas hablarán por nosotras y así no tiene que ser digamos nuestras oportunidades o nuestras posibilidades siempre han nacido bueno con con todo el esfuerzo y sobre todo con el compromiso y ahí muchas mujeres campesinas indígenas estamos comprometidas y eso ha hecho que muchas de las cuestiones que hoy bueno hablamos o vamos cada vez más madurándola es porque se está y y ese estar significa tiempo organización significa bueno prestarse para eso prestarse digamos entregarse al colectivo y han sido bueno situaciones muy lindas porque de el ser una o dos o tres compañeras de repente bueno hoy habemos muchas que podemos tener bueno esas capacidades para poder compartir y decir y salir y bueno no hace falta decir o sea es todo romper con esto bueno pero yo que voy a decir no tengo nada que decir pero no sé no lo he dicho bien bueno yo también he pasado eso a mí también me pensaba que este yo lo decía mal o podía significar que mal no sé ese camino ese andar te va haciendo te va bueno te vas valorando también porque se trata de eso de cómo se va valorando la palabra las acciones que se van haciendo porque no es cosas individuales creo muchas veces si intentamos o tenemos nosotros sobre todo la cuestión de tampoco apurar procesos porque si vamos y ponemos alguna compañera o sea batata y termina siendo un fracaso o terminamos quemándola y termina siendo no sé un trampolín usando de trampolín la organización para hacer la estrella y termina estrellada a veces entonces son todo un conjunto de situaciones que uno tiene que terminar de ir haciendo y para nosotros es muy importante el momento de evaluación de crítica autocrítica porque es nuestra escuela nuestra nuestra escuela de hacernos organización de hacernos horizontal de hacernos participativa y ese es el espíritu y si nos salimos de ahí nos descarriamos bueno sabemos que es parte de las opciones que también uno va conociendo pero en definitiva son opciones de vida que uno va teniendo ahí Deo pero para quienes no conocen vos estás hablando mucho del proceso local de todo este trabajo desde Mocase pero vos y muchas de tus compañeras han digamos trascendido las las comunidades y han formado parte de espacios de encuentros con mujeres a nivel regional latinoamericano nacional internacional digo vos porque sos muy humilde pero yo lo tengo que decir que así como como está hablando Deo has estado no solo vos sino muchas de las mujeres campesinas han tomado la voz en espacios muy importantes a nivel internacional ¿no? en congresos en encuentros en asambleas y en esos espacios se han encontrado no solo reivindicando la lucha campesina sino han establecido alianzas y diálogos con luchas de mujeres desde todas partes del planeta ¿no? y son grandes conocedoras de muchos distintos discursos distintas reivindicaciones de mujeres incluso bueno desde Asia de no solo Latinoamérica ¿no? que están llevando a cabo la lucha desde lo territorial y también desde distintas formas del feminismo que bueno como yo lo veo y creo que como queda claro acá están muy relacionadas ¿no es cierto? entonces bueno te quería preguntar un poco eso ¿cómo fue? ¿qué si nos querés contar un poco esa experiencia de ir conociéndose con otras mujeres con otros feminismos de distintas partes del globo que aportó que que discuten que que han encontrado ahí también puedo pensar y es un montón de cosas ¿no? bueno yo qué sé yo yo si no sé muchas de nosotras este tanto de Santiago del Estero como en todas las provincias también en los países una nace se crie y es como que normal hacer la vida y no sé para los carnavales salíamos al pueblo para ver los carnavales y después no es y había que ir al pueblo también era por tema de salud pero no no se iba y sí a través de la organización hemos tenido que salir a salir a contar y eso salir a contar nos ha tenido que hemos tenido que aprender a sacarnos los pasajes saber el horario no sé conocer las plataformas de los colectivos que algunas veces lo hemos perdido porque no encontramos la plataforma y nos quedábamos ahí este no sé el conocer con el irse en los aviones también todo si iba sola también aprender cómo te tomas esas tallas que están llenas de números y cuál era el tuyo no sé aprender todo eso y saberlo también compartir con otras compañeras y algunas veces que nos teníamos que volver de la frontera porque los documentos no estaban en buen estado este bueno en muchas situaciones y que bueno eran tareas también para ir resolviéndola porque la próxima iba a ser al lugar ese o a otro porque siempre está no sé los pasaportes no sé creo que doña Mirta ha tenido el primer pasaporte y la Nelly de las compañeras que en el 2001 han viajado a la asamblea continental de la CLOC de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo y allá han estado y bueno y eran de repente las únicas que tenían el pasaporte y iban a varios lugares y las demás nos hacíamos un poco las distraídas y nos sacábamos el pasaporte y bueno después hemos tenido que ir sacando más y cuando se ha podido hacer ese convenio regional con la UNASUR por ejemplo bueno ahí no había excusas se podía viajar con el DNI y eso era fabuloso para las organizaciones regionales era fantástico porque era una problemática para muchas mujeres campesinas poder realizar ese trámite porque es costoso ¿no? y había que ir a las capitales y eso mirá que bueno los gobiernos que han hecho algunas movidas muy importantes en el 2010 hemos ido no sé como 40 éramos en el congreso de la CLOC que era en Ecuador y hemos ido en colectivo algunos tramos otros en aviones pero también organizando no haciendo viaje gasolero como decíamos y llegamos allá de compañeros con el de 40 éramos 20 mujeres y 20 varones y de ahí también jóvenes ¿no? porque uno de los criterios el principio político de nuestra organización que la participación tiene que ser paridad de género entonces este y había que ir siempre un varón una mujer o en lo posible bueno si iban dos mujeres no pasaba nada el problema es cuando van dos hombres y y es ahí es cuando bueno muchas de las compañeras me han ido sí yo qué sé Cristina Loay quizá que una compañera que ha estado presa con su hijo con 11 meses una compañera guerrera Sanavirón ella ha estado en Naciones Unidas denunciando las violaciones de los derechos campesinos que había en el país bueno la Leticia que ha estado 40 días en Francia contando la lucha de la organización en la época de Pascua no sé que no me acuerdo también ha estado en Malí en la Foro de Soberanía Alimentaria y bueno podría seguir un listado largo pero sí se ha estado la Margarita que la nieta de uno de los cofundadores de la organización ella ha estado en Turquía junto con Nora Cortiña ahí compartiendo con las madres que luchan también en Turquía en Kurdistán han estado ahí con las madres entonces sí es muy es muy grande y maravilloso no sólo por compartir más que nada esos sueños ideas y esperanza de un mundo mejor que se está construyendo porque es una construcción que está sucediendo a partir de nuestra participación y de nuestra entrega a ese proyecto ya estamos ya está ya se retoma bueno ahí retoma no 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 se puede no vaya qué cagada yo que iba a hablar de la negra Mercedes que se ha ido a Paletina sí ahora retomamos seguro cómo estamos con bueno no quiero hablar pero en todo caso en este en esta bambalina les decía que están como cerca de las 7 si bien bueno hubo interrupciones ¿no? o sea que podemos podemos ir podemos sí pero no por ahí hacer alguna pregunta Cecilia las que tiene en la lista después abrimos son un par de preguntas que hay o intervenciones de la gente que está escuchando y después retoman o sea todavía hay un tiempo ¿no? como para darle la entrada qué pena no se está pudiendo arrancar cosas que pasan ¿no? ¿se ha detectado alguna palabra? ahí deberíamos estar ahí me dice a mí me dice que sí 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 estamos bueno bueno entonces querías hablar de la negra sí Deo querías hablar de la negra que fue a Palestina sí la negra Mercedes ella bueno con la vía campesina hacemos misiones de solidaridad una de esas misiones de solidaridad era para ir a Palestina que es un pueblo en lucha por su territorio y en la brigada ha participado la compañera Mercedes que ella es de origen originaria de Paraguay pero vive en Argentina y hace muchos años ha venido a tener un proceso de estar en un asentamiento a hoy ser una productora de alimentos tiene su proceso su proyecto productivo ahí en la comunidad en fin y ahí le ha tocado viajar a Palestina y en Israel cuando hacían los controles y bueno la he maltratado a ella una porque era negra que hacía la negra viajando a Palestina otra porque era paraguaya que hacía la negra paraguaya en Palestina o yendo para allá entonces he tenido que sortear bueno situaciones violentas digamos que y de discriminación porque también eso es lo que nos ha pasado muchas veces cuando viajábamos no nos miraban bien no éramos tratada como la gente blanca que sube al avión igual que nosotras pero nosotros teníamos otro porte cara no sé en la vestimenta en todo todo distinto a lo demás entonces el trato tampoco esos lugares era como bueno raro ver a una y así como ya no la trato digamos como el resto de gente hemos tenido también situaciones no es fácil no no ha sido fácil pero hemos estado ahí y se han jodido que hemos estado Cecilia vos querías preguntarle algo antes yo dentro de los temas de de la agenda feminista verdad y recuerdo hace muchos años una conversación con con algunas mujeres campesinas de nuestra provincia del tema y quisiera referirme bueno por supuesto sabemos lo que significan las jornadas de las mujeres campesinas verdad en términos de tiempo de dedicación de trabajo que son el grupo que más trabaja en todo el mundo de más horas trabaja en todo el mundo verdad y quería sacarte el tema de la maternidad de pensando en la dimensión política de la maternidad porque porque la maternidad en el campo o sea la garantía de la reproducción de la familia verdad la garantía de la reproducción de la fuerza de trabajo el que el tener hijos posee hijas es es una estrategia también de reproducción de la vida campesina ¿no es cierto? entonces recuerdo esta conversación donde debatíamos sobre la decisión de de tener una cantidad de hijos que por ahí podría resultar en una sobrecarga de trabajo para las mujeres ¿verdad? o la decisión de controlar la reproducción como una también una necesidad de de ejercicio de una sexualidad placentera y de y de no tener tantos hijos ¿verdad? bueno esa es por ahí va un poco la pregunta de ¿cómo lo ven como organizaciones? ¿qué debates hay? ¿las mujeres acceden a decisiones anticonceptivas? piensan ¿cómo se piensa la reproducción de la familia en este sentido? y recalco esta idea de la maternidad como un tema político ¿verdad? porque es una maternidad que garantiza o que busca la reproducción en las comunidades entonces dentro de un feminismo comunitario este es un tema de difícil resolución ¿verdad? o de difícil o por lo menos para que nos cuente cómo lo lo ven ustedes nosotras este sí obviamente mucha ante algo que está bueno decirlo también creo que antes de que se hablara del feminismo desde la organización siempre se ha estado haciendo trabajo con las mujeres o en alguna época eran géneros como que tenían de moda algunas palabras y ahí pero siempre ha sido trabajo con las mujeres y más allá de la participación y de fomentar la participación igualitaria y que podamos también tomar como organización muchos temas tabúes porque era difícil una asamblea de repente no sé hablar de bueno sí ha habido violencia de tal y muchos incluso mujeres también de decir no pero eso son cosas de la vida privada y no había que meterse bueno el hecho de poderlo hablar bueno se ha ido como también tomando en cuenta de que sí existen estas violaciones existen situaciones que son de alguna manera también responsabilidades nuestras de abordar como como movimiento y desde ahí muchos de esos temas sí lo hemos tratado en en nuestros encuentros de mujeres y había sí de todo mujeres que sí estaban gustosas con con los hijos podrían tener más hijos pero el marido no quería y otra bueno yo no quiero pero él quiere bueno como que hay muchas situaciones y cuestiones que son particulares de las mujeres también las mujeres que no pueden tener o las mujeres que últimamente están perjudicadas por abortos espontáneos por su exposición a los sembradíos de soja donde siembran con fumigaciones o que los críos o las criaturas nacen con problemas de salud a causa de esto entonces todo un conjunto de situaciones pero sí hemos abordado y hemos trabajado métodos anticonceptivos de también de también exigir en las postas sanitarias o en los hospitales públicos que tengamos acceso a esos métodos anticonceptivos y que bueno si había alguna compañera que no quería o que estaba en situaciones de no querer bueno se la acompañaban esa decisión también otras que no han querido y tampoco han podido manifestar han terminado realizando abortos clandestinos y han fallecido en esos abortos clandestinos digamos hay como un montón de cuestiones pero la realidad es que sí es una de las problemáticas que sucede en las zonas rurales esto de que sean también accesibles esos métodos anticonceptivos la política pública que se den ahí y sobre la población no sé cuánto ahora habría que hacer una mirada actualizar en esta mirada porque la realidad es que muchos de los jóvenes que sí se están quedando están teniendo hijos pero no estamos teniendo de a 7 de a 10 de a 15 ¿no? y no es porque tengamos tele en el campo porque lo que dicen ah cuántos hijos dijo eso porque no tenía tele y no porque gozábamos nuestra sexualidad porque la pasábamos bien había un pasto nos pintaba ir al pasto había un huayacán nos pintaba ponernos en el huayacán y dice ha habido este se disfrutaba se disfruta creo que este muchos de nuestros mayores hoy bueno ven crecer también a sus hijos sus nietos y bueno y no sé tienen 2 3 nietos son los menos pero los siguen malcriando como dicen algunos pero es una una vida que la pasan bomba muchos de los abuelos y y a otra otra son nietos o hijos que están volviendo de de las ciudades muchos jóvenes están siendo incluidos digamos en algunas comunidades porque ya no quieren saber más de la ciudad o del barrio porque están con problemáticas de adicciones problemáticas entonces se empiezan a quedar y empiezan a conformarse familia entonces ya hay también esa discusión de la vuelta al campo que para nosotros es importante y está sobre todo apuntado a esa juventud que bueno que tiene que tener un horizonte de vida y nosotros somos una opción si ellos quieren de hacer esa vuelta a ese territorio donde ha habido lucha resistencia y está digamos para compartirlo si ese es un tema interesante de verdad y todo parece indicar que cuando Santiago levante las fronteras muchas muchas personas están queriendo volver al campo ¿no es cierto? porque las ciudades se han vuelto realmente territorios muy agresivos para para la vida entonces hay un proceso de retorno y si hay políticas en este sentido es interesante lo cual puede significar también presión sobre los territorios ¿no? entonces eso es todo otro gran tema sí sí yo quería rescatar por ahí algo que dijo de Olinda en relación también a las discusiones o a las agendas feministas que tiene que ver con esto de a veces de la subestimación ¿no? de las mujeres campesinas desde otros entornos y la tutelarización de alguna forma ¿no? como esto de que el manejo de la sexualidad o de la planificación familiar tiene que ver meramente con un desconocimiento de los métodos anticonceptivos ¿no? este prejuicio que hay sobre sobre las mujeres y me parece muy interesante esto que que traes de otra otra realidad y otros conocimientos y otras decisiones y otras discusiones que que están dando entre ustedes ¿no? y que también es muy interesante que se den en términos de procesos colectivos y por eso también te quería preguntar ya creo que tenemos que ir redondeando o abriendo las preguntas pero por ahí si podés ampliar un poco esto en relación a cómo trabajan desde la organización o la respuesta que dan en torno a las violencias contra las mujeres porque algunas cosas me has contado pero pero bueno quizás este yo sé que esa respuesta colectiva este me parece que es muy interesante para para compartir ¿no? esto de qué pasa cuando cuando como organización ¿no? ante un caso de una mujer que está sufriendo violencia o de un compañero que es violento que hay hay también varias experiencias que se podría recuperar y hacer memoria ¿no? pero sí siempre se ha tratado de ir conversando y no imponiendo porque esto de la imposición o del chengue chengue entra es al pedo digamos no hay resultado exitoso posible y sí poco a poco de forma así más particular o de forma más chiquita callada o por ahí hemos ido haciendo esos acompañamientos hemos tenido alguna algunas situaciones así como muy muy clave que nos nos ha dicho bueno ya está basta compañero no tenemos que hacernos al lado compañeras tenemos que darle a esta discusión una de esta era bueno cuando una cumpa en situaciones de violencia se ha defendido y resulta que al recibirle el cuchillo o de pelea con el compañero padre de sus hijos ella estaba embarazada de cuatro meses él bueno se le clava el cuchillo y muere y ella estaba presa detenida en el domicilio pero porque estaba embarazada y además tenía cuatro cuatro hijos más bueno eso por un lado pero eso no se lo ha asumido como organización sino como comunidad después otra situación que ha aparecido la violencia la violación de una niña bueno eso se ha ido como abordando cada vez de acuerdo a distintos casos como más organizativo hoy tenemos alguna especie de planificación de trabajo y de seguimiento de varias situaciones y que digamos muchas de las situaciones lamentablemente son de familias o personas que son de los barrios populares y que no están organizados en el Mocase son muchas y a partir de eso ahora también se están incorporando y están siendo parte de la de la organización este porque han encontrado un espacio comprometido y un espacio digamos que no yo creo que no les mentimos o bueno comulgamos digamos esa idea de batallar las violencias y practicamos y muchas de las herramientas que hemos conocido por la lucha y la defensa de la tierra para nuestras comunidades estamos poniendo de alguna manera a disposición de estas otras realidades y estas como decía antes como especie de nuevas conflictividades que estamos asumiendo porque antes era el común de organizarte en el territorio o con el Mocase era a partir de la problemática por la tierra o para la comercialización o la producción pero no a partir de una situación de violencia entonces hay un conjunto de compañeras de las distintas centrales que estamos acompañando y que bueno y vamos conformando un colectivo más este de abordaje de esas problemáticas ¿no? Hemos tenido bueno tenemos nuestra radio FM ahí también ellas han sido sobre todo el instrumento o la herramienta con las cuales hemos ido difundiendo esas problemáticas y por la que se acercan a preguntarnos a pedirnos digamos una ayuda un acompañamiento y sí otro de los casos quizás sea la de la Leticia cuando ella empezaba a participar en la organización el marido le ha dicho que no que no tenía que participar y ella ha dicho sí yo quiero participar me voy a ir a participar bueno si te vas a participar te vas de aquí y ella ha dicho sí yo me voy y cuando ella ha dicho yo me voy es porque ha tenido un espacio donde como movimiento como organización hemos sabido garantizarle ella ha ido con sus cosas sus animales sus pertenencias a una comunidad también organizada del movimiento y ahí ha reiniciado pero no ha dejado de militar en la organización que es lo que ella quería ella quería participar porque le encantaba la lucha y bueno y no ha tenido impedimento del marido que le ha dado a elegir digamos era él o la organización y así sin duda muchas hemos pasado esa realidad y bueno nos ha gustado la lucha nos ha gustado estar en batalla permanente y con muchas compañeras y así es que estamos ¿no? como yo le digo chongo si es por chongo se consiguen donde quieras si es el propósito pero la lucha y el colectivo que nosotros hemos ido conformando y nos han ido abrazando bueno es único y hemos ido superando un montón de cosas bueno muchísimas gracias a las compañeras no es que estamos terminando seguimos pero bueno quería agradecerles también la voluntad de reconectarse ¿no? con estas dificultades internéticas y tenemos saludos hay gente que nos está escuchando por ejemplo del fórum ATE universidades nos manda saludos nos felicita las felicita por el encuentro y también de Costa Rica Marcela Esquivel nos está escuchando y dice que es muy interesante el encuentro y tenemos dos preguntas una que tiene que ver con un tema anterior del Poder Judicial esperen que ahora me entro otra esperen que llego a la del Poder Judicial es de Claudia Hassan Begovic Radio Linda dice ¿es posible que el Poder Judicial cumpla un rol de garantía de los derechos de las comunidades? es una pregunta ¿no? es factible ¿qué debería ser el Poder Judicial para ello? esa es una pregunta y les dejo otra más así no las interrumpo Lila Luna pregunta en lo colectivo ¿cómo van creciendo las voces de las mujeres? algo de esto ha sido desarrollando pero bueno si quieren decir algo más y ahora nos entró una nueva pregunta que dice Paola Martínez interesante resignificar esas memorias de resistencia que están invisibilizadas un comentario bueno entonces les dejo estas dos preguntas si quieren volver al tema del Poder Judicial y la otra que tiene que ver sobre las voces de las mujeres yo puedo introducir un poquito Deo para decir que la frontera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo en nuestra provincia es muy finita y muy permeable y lamentablemente en este momento uno de los jueces del Superior Tribunal tiene una larga historia de conflictos de tierra de expulsión de campesinos de acá de la zona del Departamento Robles y él yo no sé si en este momento es presidente del Superior Tribunal o uno de los jueces del Superior Tribunal con lo cual estamos en el horno Claudia tu pregunta es muy atinada pero a lo mejor Deo puede agregar algo más pero la policía los matones armados y los jueces han jugado en los conflictos de tierra siempre para el lado de los poderosos y eso es algo muy doloroso y muy muy difícil de revertir en el contexto local pero que Deo cuente que tiene más experiencia No, yo creo que todo sistema judicial esa estructura de poder ha sido quien ha sido anticampesino antipueblo prácticamente porque es difícil es difícil a veces que un juez no sé sería raro que reconozca los derechos de las familias campesinas a pesar de que hay ley está el código civil la constitución porque son garantes de los intereses económicos de las corporaciones transnacionales muchas veces que permite la violencia ¿no? si nosotras no estamos en la calle no hacemos organizadamente la pelea muchos de nosotros y de nosotros iba a estar detenido todavía en mi caso no sé cuántas órdenes de detención he tenido pero bueno me he tenido que esconder y todo pero siguen los expedientes es ahí y en algún momento puede venir otro gobierno o no sé dársele vuelta y nos mandan a buscar todo nos hacen una cacería imagínate que en el periodo anterior han querido hacer un convenio si no pueden digamos a través del sistema judicial también depende de los gobiernos del corte que tengan también van a presionar a los movimientos populares a las organizaciones populares para disciplinarlos y bueno deje de luchar por tantos derechos claro han querido hacer porque representaba dice el MOCASE una amenaza para la paz social y las inversiones que están proyectadas en la provincia claro son inversiones que van a manejar unos cuantos y van a perjudicar a toda la población digamos creo que con la población rural en nuestra provincia tendríamos que ser no sé la capital de la soberanía alimentaria si quisieran ¿no? pero hay como en Santiago en muchas otras provincias decisiones políticas y que no están orientadas para todos tienen que ser más integrales o no sé tienen que haber decisiones políticas la tenencia de la tierra es una cuestión histórica en todo el país y esa cuestión histórica a pesar de reglamentaciones no sé está la ley el relevamiento territorial está todavía en promoción la ley de propiedad comunitaria está la ley de agricultura familia campesina indígena digo hay instrumentos que han sido creados para ir acortando quizás está poniéndola más difícil o menos difícil la pelea para los pueblos ¿no? pero el sistema jurídico está loco por ejemplo por ejemplo el otro día mira han dado la libertad a un empresario violador de una niña un juez aquí y ese empresario ha sido puesto en libertad por un juez y ha violado bueno el derecho de la niña y ahora lo ha tenido que volver a poner preso porque bueno se lo ha denunciado no sé si lo van a llevar a juicio político pero ojalá no zafen porque también son antecedentes si hay juicio político así que se den a jueces también son antecedentes que eso va rompiendo pero se necesita obviamente una mentalidad y una formación más distinta a los jueces abogados porque también los abogados son un acorpo este que alimentan eso ¿no? pero en fin hay excepciones no digo que sean todas no pero es una trama de complicidades arcaicas ¿no? si Claudia que te hizo esa pregunta te comenta Dolinda dice que espanto toda la persecución que sufren los medios de comunicación deben hacerse eco ¿no? una aspiración y hay otro comentario de Catalina de Nacis que dice gracias a las organizadoras y al movimiento de las chicas su lucha y llevarla a todos los foros mundiales para que se visibilice vuestra lucha bueno le hemos dado también lugar a la gente compañeras que nos están escuchando si quieren hacer alguna de las preguntas de las muchas preguntas que tienen todavía y si Leo todavía tiene ganas de seguir contestando hacemos una vueltita más si quieren de alguna pregunta o algo que quieras decir de o que no te hayan preguntado que te parezca que es el momento te escuchamos yo creo que este no solo como organizaciones campesinas organizaciones populares tenemos el desafío de continuar profundizando nuestros espacios de formación política también y de intercambio los intercambios han sido también otras escuelas de aprendizaje para nosotras y bueno y si las articulaciones creo que esta instancia bueno también en donde como que históricamente la no sé la academia no quiero que suene mal no sé cómo decirlo pero creo que también hay una cuestión académica que han ido como siendo este también teniéndonos como objeto de estudio muchas veces ¿no? porque eso también se ha ido revirtiendo o se tiene que revertir y ese es parte también del reconocimiento de los sujetos populares que en definitiva han sido y somos los que estamos ahí y que ese intercambio sea eso a partir de los saberes de las formas que se van construyendo porque creo que el gran desafío es justamente del de ir caminando hacia una sociedad más distinta más democrática o con una democracia participativa de las mayorías ¿no? también así que eso se va construyendo creo que es un camino y este hay muchos sin duda para para seguir haciendo para un mejor mañana de todas y todos yo voy a hacer un aporte a lo que estás planteando Deo porque en realidad estamos hablando dentro de la facultad de filosofía y letras de la UBA ¿verdad? y entonces este espacio está organizado desde allí y yo sé que una política de ustedes ha estado muy vinculada a las pasantías estudiantiles que han tenido un efecto pedagógico muy importante sobre estudiantes de veterinaria agronomía sociología de distintas universidades del país y creo que eso lo digo no en tono de pregunta porque tampoco quiero seguir abriendo preguntas pero sí como comentario para que sepan que tienen ustedes un sistema de pasantías y que eso pedagógicamente obliga o invita a una instancia de aprendizaje de conocimiento de las otras lógicas ¿verdad? de las lógicas que se oponen al capital las lógicas de los vínculos las lógicas de la comunidad la lógica de la soberanía ¿verdad? y entonces bueno ponerse en diálogo con estas otras lógicas es como bien interesante y bien importante para los estudiantes y las estudiantes ¿no es cierto? ustedes han hecho un largo camino en ese sentido vean en esta pandemia no hemos podido realizar la pasantía de intercambio pero sí todos los años se han ido haciendo y cada vez van creciendo más y se van participando de distintas universidades incluso maestros profesores o militantes de organizaciones y con algunas universidades hemos llegado a realizar un convenio para que también les pueda servir de certificado de que han hecho esa experiencia porque le suman puntos no sé cómo será el negocio ahí pero firmamos ahí que recibíamos pero sí yo creo que esto que decía la Mariela al principio ¿no? lo impactante también ha sido para mucha gente sobre todo la juventud que se conoce del campesinado o conoce del país ¿no? si son de las capitales muchos y que se han criado ahí como conocen de otros territorios del país a través de los libros de internet pero no de su vivencia y entonces a eso es que llegamos a convocarlos y muchos claro quedan impactados y dicen ¿cómo puedes vivir así sin luz sin agua? bueno sí vivimos con la luz natural el agua y bueno y así vamos viviendo y peleando para que no sé llegue de alguna manera una mejoría para los caminos pero que son demandas que seguimos haciéndola al Estado para que tenga digamos una bueno una presencia también en las comunidades ¿no? así como hace rato quería decir lo de la salud y lo de las violencias también hay muchas de las cosas que atravesamos o pasamos que tenemos que ir a las capitales pero no hay que también descentralizar ¿no? y eso es una batalla así que muchos de los que han pasado por las pasantías quizá este hace no sé 20 años atrás se acuerdan y van mandando a sus hijos o nietos de repente así que sí está bueno se va convirtiendo también una cosa familiar sí bueno no si quieren ya para ir cerrando ¿les parece? no sé si sí cómo cómo estamos bueno me parece que que ha sido muy muy interesante muchas cosas que al menos desconocía así que supongo que muchos de los que nos están escuchando también desconocían y es muy valioso ¿no? este contacto y bueno y aprovechar que pese a a la distancia y a las circunstancias pudimos hacer el encuentro eso realmente genera también la expectativa de que continúe ¿no? de que continuemos en contacto y acompañando también esas luchas y yo también les quería agradecer nuevamente por lo que han compartido por el tiempo que han tenido también agradecerle a Sofía la marca que es quien nos ha permitido esta conexión que las desconexiones no corren por su cuenta sabemos que son el sistema de tendido como está hoy día y bueno y mencionar simplemente para quienes nos escuchan que las compañeras estamos en distintos lugares ¿no? que eso también me parece que es valioso tenerlo en cuenta para cuál ha sido la característica de este de este encuentro porque Deo está en Quimilí ¿verdad? está en este momento en Quimilí Cecilia está en Santiago Ciudad ¿verdad? Santiago Lestero Ciudad bueno Sofía está en Zárate y Mariela y yo estamos en la Ciudad de Buenos Aires y bueno me parece que tal vez en presencial hubiera sido un poco más complejo ¿no? organizarnos dentro de todo ha sido bastante fluido y también les agradezco eso ¿no? que hayan aceptado con buena disposición poder reunirnos hoy sin más si quieren quedamos para una próxima y para las otras actividades que el instituto vaya haciendo en lo que queda del año tal vez nos animemos con algo y si no en lo que queda de la pandemia y si no después que hay por suerte después así que bueno les dejo un abrazo a todas a todos y nos vemos en la próxima bueno gracias a todas igualmente muchas gracias Inés y Mariela y Deo sobre todo muchas gracias gracias a ustedes también que anden bien quédense y hasta la próxima bueno hasta la próxima gracias Deo gracias Cecilia Inés Sofía